Ok, buenos días mis amigos, voy, estaba pensando una, parece un lençol, no sé qué va a hacer, tengo más o menos una idea de qué voy a hacer, mi nombre es más o menos nuestro animal, es claro, estoy utilizando el patinillo del maestro, esta que hice solamente para la base de miel con un poco de agua y gel, ahora voy a mezclar un poco de rojo, ahora voy a mezclar un poco de rojo, un poco con el naranja, un poco de rojo. y claro, estoy utilizando los brazos, y vamos a ver como todo va a salir, y vamos a ver como todo, así es, mantillas, que buena es una persona, que buena esa y 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 bueno yo pienso que ha terminado ah hice mas algunas cosas hice mas un poco de su excelencia a los delfines un poco mas a la agua y 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